Dime, Don Calanchoe, ¿te acuerdas de hace unos videos anteriores hablar de chocolate? Que cuando se te antoja el chocolate, lo que puedes hacer es cambiarlo por las semillas de girasol. La falta de chocolate, ya dijimos, le falta magnesio, te falta cromo, complejo B y te falta triptofano. Pero no es que esté yo en contra del chocolate como tal. El chocolate es muy benéfico, tiene propiedades antioxidantes el chocolate. El gran problema del chocolate es que tiene el azúcar. Entonces si tú consumes chocolate que no contenga azúcar, el chocolate que le llamamos amargo, o los productos de cacao pero sin azúcar, son excelentes, son antioxidantes, te van a ayudar a prevenir el cáncer. ¿Sí? Porque van a atrapar los radicales libres. ¿Sí? Vas a evitar muchos problemas en tu vida. El gran problema del chocolate es que siempre se le pone azúcar. Entonces hay que aclarar muy bien, no estoy en contra del chocolate como tal, sino el chocolate cuando es dulce. Oro y miel para ti y tu familia siempre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!